El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre 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 y el Espíritu Santo También este mismo día va a aparecer a los apóstoles en San Juan, capítulo 20, 19, San Juan 20 Aquel día el primero de la semana, siendo ya tarde, teniendo cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos El Padre y el Espíritu Santo Soy yo, soy yo mismo, entonces muestra sus pies, soy yo mismo, entonces muestra sus hábitos, un Espíritu no tiene carne y huesos, ¿cómo ves que yo tengo? y mientras les hablaba les mostró las manos y los pies pero como siguiesen crédulos por la alegría y la admiración les añadió tenéis aquí algo de comer y ellos le dieron un trozo de pez asado él lo tomó y comió delante de ellos entonces aquí vemos que tiene un cuerpo real, verdadero comió delante de ellos esto lo dice San Juan, perdón, San Lucas capítulo 24, 36 siguientes San Juan 20, 20 dice, los discípulos se alegraron viendo al Señor Jesús les dijo de nuevo la paz sea con vosotros y aquí nuestro Señor va a establecer el sacramento de la resurrección espiritual de las almas el sacramento de los pecados la paz sea con vosotros como mi Padre me envió así os envió también a vosotros dichas estas palabras sopló hacia ellos y les dijo recibid, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los detuvieréis les serán detenidos aquí es muy importante nuestro Señor da a los apóstoles el poder divino nada menos el poder divino de perdonar los pecados y es algo muy importante hoy por desgracia los protestantizados quieren falsifican falsifican el Evangelio eliminando este poder divino de perdonar los pecados es sumamente grave es sumamente grave si nuestro Señor dio el poder de perdonar los pecados es para algo miren lo que dice el Consejo de Trento el Consejo de Trento en su decreto de la penitencia dice esto el Señor principalmente entonces instituyó el sacramento de la penitencia cuando resucitado de entre los muertos sopló sobre sus discípulos diciendo recibid el Espíritu Santo por este hecho tan insigne y por tan y por tan claras palabras el común común sentir de los padres de la iglesia entendió siempre que fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de perdonar y reten los pecados para reconciliar a los fieles caídos en pecado después del bautismo entonces algo sumamente importante ¿para qué Cristo murió? bueno lo dijimos ya para salvarnos ¿cómo se destruye el pecado? con la sangre de Cristo ¿y cómo la sangre de Cristo hay en nosotros? y bien mediante cosas sensibles que son los siete sacramentos ¿y por qué Cristo hizo los sacramentos? y porque somos seres sensibles necesitamos ver tocar oír Dios nos ha fabricado nos hizo sensibles y por lo tanto si nos comunica la gracia lo que es el Espíritu Santo nos comunica lo divino y lo divino no se ve no se toca pero lo comunica mediante cosas sensibles que son los sacramentos como el agua lava así por último lava el alma como el pan la tortilla alimenta así la Eucaristía alimenta entonces recibe el Espíritu Santo a quienes no es pecado que no es perdonados y a quienes que no es detenidos y lo Señor dijo por lo tanto querer recibir el perdón de otro modo que el modo que ha dejado por Cristo es vivir en la ilusión vivir en la ilusión un día un pastor llamó a un sacerdote y el padre fue por calidad visitarlo el padre quiero confesarme dijo el pastor el padre dijo pero oye usted enseñó a la gente otra cosa si es verdad dije directamente con Dios pero nunca oí la voz de Dios que dice te perdono la razón la oigo así Dios nos ha fabricado somos seres sensibles nos comunica su gracia de su Espíritu Santo con cosas sensibles así de sencillo querer falsificar esto por orgullo es diabólico es diabólico por eso yo no dudo en afirmar que Lutero fue el instrumento de Satanás para falsificar el Evangelio y causar la pérdida en las almas por millones y todos los que admiran Lutero lo hacen pasar por campeón o son unos ignorantes o son unos loros que repiten cosas de otros loros o son unos mentirosos perversos pero no creen su sinceridad porque Lutero no hizo nada bueno al contrario se fue a una revolución y entregó el Evangelio en cualquier mano cualquier charlatán con el Evangelio con el Evangelio va a hacer sus negocios y engañar a la gente y vivir a su gusto no, esto no es correcto pero dice el Espíritu Santo ¿a quién esperamos los pecados que hayan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos lo dijo el Señor y por lo tanto cielo y tierra pasarán mis palabras no pasarán toda persona que pretende recibir el Espíritu Santo de otro modo que el modo que Cristo ha recibido está viviendo en la ilusión en la ilusión y el hecho de fundar disque de iglesias es el mayor de los pecados el que predica un Evangelio distinto del que hemos recibido anatema sea maldito sea tiene esto acerca del del pleno de los pecados resurrección espiritual de las almas pero Tomás uno de ellos llamado Didimo no estaba con ellos cuando vino Jesús estamos en San Juan capítulo 20 24 después se lo dijeron los otros discípulos hemos visto al Señor mas Tomás respondió si yo no veo con con sus manos si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en los agujeros que le hicieron y bien no voy a creer y me pongo mi dedo en su costado exigente Tomás y tiene razón también ve si esto no es un asunto así tiene que ver aquí Tomás es un poco digamos demasiado exigente porque si los apóstoles los demás discípulos tantas tantas como se llama pruebas hay ya él no debe hacer cosas pero exige en nuestro Señor ocho días después hallándose los discípulos de nuevo en el mismo lugar estando Tomás con ellos vino Jesús estando cerrada esas puertas pues en medio de Dios le dijo la paz sea con vosotros después dice a Tomás mete tu dedo aquí y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo sino fiel Tomás respondió y dijo Señor mío Dios mío Jesús le respondió tú has creído Tomás porque has visto aventurados los que creyeron sin haber visto y bien somos estos nosotros los que hemos hemos creído sin haber visto demos gracias al Señor ahora veamos una explicación de esto en la nueva aparición ocho días más tarde destaca la figura de Tomás así como María Magdalena era modelo de los que buscaban a Jesús Tomás llega a ser la figura de los que dudan de él tanto de su divinidad como de su humanidad pero que luego se convierte en seres héroes el resucitado es el mismo que el crucificado noten esto el resucitado es el mismo que el crucificado el Señor manifiesta nuevamente que la fe en él ha de apoyarse al testimonio de quienes lo han visto entonces la fe en Cristo el Señor manifiesta nuevamente que la fe en él ha de apoyarse en el testimonio de quienes lo han visto es que ¿qué pensáis comenta San Gregorio Papa que aconteció por pura casualidad que estuviera ausente entonces aquel discípulo elegido y que al volver oíse relatar la aparición y que al oír dudase dudando palpase palpando creyese no fue por casualidad sino por disposición de Dios la divina clemencia actuó de modo admirable para que tocando el discípulo dubiativo las heridas de la carne de su maestro sanara en nosotros las heridas de la incredulidad así el discípulo dudando y palpando se convirtió en testigo de la verdadera resurrección eso lo dice el Papa Gregorio Magno homenaje sobre el evangelio 26 7 entonces aquí vemos que si Tomás exige exige pruebas y Cristo se lo da Cristo de hecho quiso que Tomás fuera ausente cuando apareció para dar esta prueba suplementaria para ayudarnos a nosotros esto dice el evangelio ahora veamos una otra aparición otra aparición la aparición en lago lago de Genezávit que va a pasar ahí también algo muy interesante perdón apareció en Tiberiades esto está en el evangelio de San Juan capítulo 21 capítulo 21 después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberiades y fue de esta manera hallabanse juntos Simón Pedro Tomás llamado Didimo y Natanael el cual era decana de Galilea y los hijos desde Bedeo y otros dos discípulos un buen grupo les dice Simón Pedro voy a pescar respondieron ellos vamos contigo fueron pues y entraron en la barca y aquella noche no cogieron nada pescador profesional Pedro no recoge nada nada bueno también Dios quiso cuando estaba amaneciendo se apareció Jesús en la libera pero los discípulos no lo conocieron Jesús les dijo muchachos jóvenes tenéis algo que comer le respondieron no entonces les dice él echad la red a la derecha del barco y encontraréis oh Pedro voy a decir oye yo soy el profesional en la materia en que te metes escuchan a esa persona no lo conocen todavía echad la red a la derecha del barco y encontraréis la echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces entonces Dios creador manda ahí un montón de peces para digamos que tengan por una quincena al menos que comer ¿no? entonces cuando vieron tanta cantidad de peces entrar en las redes el discípulo aquel que Jesús amaba Juan dice a Pedro es el Señor Simón Pedro al oír que era el Señor se puso la túnica exterior pues estaba sin túnica se echó al mar así los demás discípulos vinieron en la barca tirando de la red llena de peces pues no estaban lejos de la tierra sino como unos doscientos codos al salir a la tierra vieron preparadas unas brasas encendidas y un pez puesto encima de pan y pan entonces brasa pez pan Jesús les dice trae de aquí de los peces que acabáis de coger subió Simón Pedro y sacó a tierra a la red llena con ciento cincuenta y tres peces grandes y a pesar de ser tanto no se rompió la red les dice Jesús vamos a almorzar ninguno ninguno de los que estaban comiendo osaba preguntarle quien eres tú sabiendo que era el Señor Jesús se acerca y toma el pan y se lo da y lo mismo hace con el pez que bueno nuestro Señor prepara el desayuno prepara el desayuno para sus apóstoles pero él tiene un fin reconfirmar Pedro en su misión esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar dentro de los muertos acabada la comida dice Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos le contesta sí señor tú sabes que te amo y Jesús le dije apacienta mis corderos por segunda vez le dice Simón hijo de Juan me amas le respondió sí señor tú sabes que te amo le dice cuida de mis ovejas ay caray ya dos veces vuelve a decirle por tercera vez Simón hijo de Juan me amas Pedro se contristó de que por tercera vez le preguntase respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te amo le dijo Jesús apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo que cuando eras más joven tú mismo te cenías y ibas donde querías pero cuando seas más viejo extendrás tus manos y otro te cenirá y llevará a donde no quieres eso lo dijo para indicar con qué muerte había de glorificar a Dios entonces aquí Simón Pedro acompaña al Señor el Señor le habla y le pregunta por tres veces Simón me amas sí señor pase a mis corderos pase a mis ovejas pase a mis ovejas tres veces para para como se llama corregir las tres negaciones entonces Cristo no tiene nada contra Pedro al contrario al contrario lo anima y lo restablece en su función de de jefe de la de la iglesia corderos y ovejas es toda la iglesia sacerdotes y fieles tenemos como explicación esto este pasaje evoca aquel día de la primera pesca milagrosa cuando el Señor prometió a Pedro hacer lo pescador de hombres San Lucas 1 ahora le va a confiar en su misión de cabeza visión de la iglesia hacer lo pescador de hombres el relato sobre el amor del discípulo amado que le conoce a Jesús Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón puro también refleja la fe de Pedro que precede a los discípulos en llegar a Jesús en la existencia en que el resultado no es un espíritu sino el mismo que ha comido ante con ellos y con los que vuelve a comer ahora pasa al lado de sus apóstoles junto a esas almas que se han entregado a él y ellos no se dan cuenta cuántas veces Cristo no será nosotros sino en nosotros vivimos una vida tan humana entonces el discípulo aquel que amaba a Jesús se dirige a Pedro diciendo es el Señor el amor el amor lo ve de lejos el amor es el primero que capta esas delicadezas aquel apóstol adolescente con el firme cariño que siente hacia Jesús porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la eternidad de su corazón que no ha estado corrompido nunca exclamó es el Señor es Simón Pedro apenas oyó es el Señor y bien se vistió hecho al mar Pedro es la fe se lanza al mar y en la audacia de maravillas con el amor de Juan y la fe de Pedro hasta donde llegaremos nosotros los santos padres doctores de la iglesia han comentado con frecuencia este episodio en sentido místico la barca es la iglesia la barca es la iglesia cuya unidad está simbolizada por la red que no se rompe por eso es hacer sectas hacer iglesias es pecado pecado grande la barca es la iglesia cuya unidad está simbolizada por la red que no se rompe el mar es el mundo Pedro en la barca simboliza la suprema autoridad de la iglesia el número de peces significa el número de los elegidos claro hay más que ciento cincuenta cincuenta y tres no entonces aquí nuestro señor otra vez confía a Pedro la autoridad apostorea mis ovejas apostorea mis mis corderos sería interesante leer el capítulo treinta y cuatro dieciséis de Ezequiel que el buen pastor va a cuidar las ovejas va a buscar las ovejas perdidas va a vendar las llagas de las heridas etcétera etcétera entonces aquí confiere a Pedro el primado que antes le había prometido Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que atas en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desatas en la tierra quedará desatado en los cielos San Mateo dieciséis diecinueve el poder de las llaves dice la autoridad para gobernar la casa de Dios que es la iglesia también habla de presentar dijimos las ovejas entonces junto a la autoridad de Pedro se reconoce también el papel de San Juan del que habla el versículo veintitrés para deshacer la opinión de que el discípulo amado no moriría San Juan vivió más tiempo que los demás apóstoles alcanzando hasta los tiempos de Trajano Trajano fue emperador entre noventa y ocho ciento diecisiete entonces San Juan va a ser el último de los apóstoles en no morir entonces nuestro Señor aparece dijimos a la Magdalena aparece a las mujeres aparece aparece a Pedro aparece a los discípulos de Emmaus aparece a los apóstoles les da el poder pero los pecados aparece otra vez a los apóstoles con Tomás aparece ahora a Pedro y sus compañeros que están pescando y San Pablo dice también apareció de un golpe a unos quinientos hermanos entonces aparece y finalmente cuarenta días después de cuarenta días después cuarenta días después de de la resurrección nuestro Señor termina completa perfección a la forma de los apóstoles y el jueves de 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 ascensión dice todo poder me fue dado en cielo a tierra va en todo el mundo pero hay que le van a generar todas las naciones bautizan los nombres del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles todo cuanto os he dicho y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo y bien la iglesia hace dos mil años continúa y a pesar de las tempiedades de las sectas de las persecuciones sigue y seguirá sigue y seguirá puede con el tiempo perder muchos de sus hijos por desgracia maldad de los hombres describió los pastores pero la iglesia seguirá aunque Satanás mismo haga toda la guerra que quiera la iglesia Cristo está con su iglesia hasta el fin del mundo no es del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén que el semana si quieran conocer más mejor su fe católica suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional ahí está toda la fe de iglesia explicada y tenga la caridad de enviar esas charlas a sus contactos